en Estados Unidos se ha tornado muy crítica, peligrosa incluso desde que Donald Trump asumió la presidencia. Muchas comunidades de latinos están francamente preocupadas por los operativos y las deportaciones, las redadas que se están realizando por parte de los agentes de inmigración. Escuchemos de viva voz qué se encierra, qué se vive en estos puntos de la Unión Americana. Para ello me enlazo ahora mismo hasta Nueva York con Rebeca Vargas, presidente y CEO de Youth Mexico Foundation. Enseguida saludo también a Elías Bermúdez, representante de Migrantes y Fronteras en Phoenix. También a Jorge Mario Cabrera, vocero de Chirla, que es la coalición pro derechos humanos de inmigrantes en Los Ángeles, California. Y por último también saludo a Elvia y Torres Martínez, presidenta reintegrate en Chicago. Y bien, les pregunto a ustedes cuál es el ambiente que se vive ahora en sus ciudades, cuáles son los reportes que se tienen. Comenzamos uno por uno, por favor. Claro. La verdad es que es un ambiente de preocupación. Es como una realización de lo que se temía. Y en el caso particular de los Dreamers, pues con la reciente detención de Daniel Ramírez la semana pasada, pues entonces la preocupación es un poquito mayor. La situación aquí en Phoenix y en todo Arizona es verdaderamente de temor. Nuestra comunidad está ahorita verdaderamente sufriendo. El solo hecho de que el señor presidente va a ser redadas, tiene a toda la comunidad en jaque y están todos muy temerosos. En este momento, después de las más de 600 personas detenidas por el Departamento de Inmigración en casi 11 estados de la nación, la comunidad inmigrante indocumentada especialmente está muy preocupada. Está pensando qué va a hacer de su futuro, está pensando qué va a hacer de sus hijos, qué va a hacer de sus sueños. Nosotros le estamos pidiendo a la comunidad que mantenga la calma, que sepa cuáles son sus derechos y cómo hacerlos respetar, pero además que se informe, que no crea cualquier rumor que esté sucediendo y que siga su vida común y corriente. Bueno, mira, el ambiente que estamos viviendo aquí es un ambiente tenso, es un ambiente de incertidumbre, es un ambiente en donde nuestra comunidad tiene miedo, tiene mucha ansiedad y tiene un miedo ante lo desconocido. No sabemos qué es lo que va a pasar. Se escuchan muchas cosas, pero en realidad sabemos que sí está pasando. No tenemos ahorita la cifra exacta de las personas que hayan sido actualmente detenidas o deportadas, pero estamos trabajando varias organizaciones, sobre todo para poder orientar a nuestra gente. En el día de acontecer en el que yo estoy con mi comunidad, el día a día que estoy platicando con ellas, la mayoría de ellas tienen muchas preguntas y preguntas inciertas. O sea, ¿qué es lo que va a pasar si me llegan a deportar? ¿A dónde me voy a ir? No conozco, mis hijos no conocen mi país, México. Yo me vine para acá, no dejé nada absolutamente allá en México. ¿Con quién voy a llegar? ¿En qué voy a trabajar? Es una incertidumbre tan grande que realmente estamos necesitando de ayuda psicológica para poder dar orientación a nuestra gente con este miedo que se está viviendo. Ahora bien, aprovechando que los tengo a los cuatro en línea aquí en el financiero Bloomberg en este momento, ¿cuántas personas han sido detenidas en estas redadas en estos operativos que se han implementado y cuántas han sido deportadas en las ciudades en las que viven? También uno por uno, por favor. Yo vivo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y aquí no ha habido tantas. Ha habido más en California, en otros lugares. De hecho, justamente el domingo, hablando con el cónsul de México en Nueva York, él mencionaba que aquí solo han escuchado de seis casos en Staten Island, cerca de Nueva York. Entonces, aquí no ha habido tantas. Aquí en el estado de Arizona no fueron nada más las redadas, sino que se multiplicó las detenciones a lo largo de la frontera porque ahora ya son más las personas que están tomando como una luz verde las decisiones del presidente y están verdaderamente lastimando más a nuestra gente al arrestar muchas más. Los números no los tengo, pero sí ya son más de cienes de personas que han sido arrestadas, detenidas más bien, y han sido deportadas. En Los Ángeles, 161 personas fueron detenidas. 50 de ellas se cree ya fueron deportadas porque son de México y tenían alguna orden de deportación. No se sabe todavía las cifras exactas de los deportados de todo el país. Ahorita tenemos la alerta de que nos acaba de llegar de que va a empezar una redada aquí en Chicago, que se vea la cifra es de deportar a 20 mil personas. Los puntos van a estar en el tren del metro, en el metro, perdón, en la línea roja del metro, inclusive esa información ya está en el periódico y hay un checkpoint ahí donde van a estar revisando los documentos. Entonces, a través de tu medio sí les pedimos que a los familiares de las personas que estén en México les comenten que no carguen en su cartera documentos falsos, dejen el seguro social en sus casas, identificaciones falsas, traiga consigo una identificación de que los identifique mexicanos como real, una identificación real y sobre todo también el plan B, dejar una carta notarizada para ver qué es, si algo me llegara a pasar a mí, con quién voy a dejar a mis hijos, qué voy a hacer con mi carro, qué voy a hacer con mis propiedades, a quién voy a llamar primeramente, pues primeramente hay que llamar a la persona que podemos saber que se va a mover con nosotros y puede hacer algo. Muchas gracias, muchas gracias a los cuatro, les mandamos saludos, gracias por su confianza para el financiero Bloomberg de 6 a 7. Muchas gracias. Gracias.